Wow Queo queo Wow En aduana me tienen pichao Wow Los envidiosos pichao Sigo con dos babies ando encurazao Como una foto salgo revelao Un dos tres como el pescao Dos o tres feeling rollao Todos los roles enyelao La llevo pa' pastoria como el chichei Soy Yanny cuando estoy bajando pa' break Me identifico con Anuel Porque yo tampoco ando el ley Pierde el camino por to' Venimo a quedarnos con to' Vivo la vida como un top saliendo del pop Con dos perras que no son punk Hablenme a la clara si es que van a hablarme No pierdo mi tiempo no puedo ocuparme Subí de nivel y ahora quieren bajarme Capellan de flow intentan imitarme Tu baby llamo porque se me olvidó reportarme Wow Queo 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 Una visión quintana Lidza Boop Boop Ya HAHAHA